Es un gusto saludarle una vez más en su noticiero MP al Instante, lugar en el que usted se informa de las noticias más importantes del Ministerio Público. Mi nombre es María José Mancilla y estos son los titulares. Fiscal General da seguimiento a trabajo realizado en Fiscalías. Ministerio Público detecta nueva modalidad de estafa. La Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Zargueta, realizó visitas a Fiscalías en seguimiento a las acciones impulsadas para velar por el cumplimiento de los objetivos y deberes institucionales en cada una de las Fiscalías y Unidades Administrativas, así como a los ejes establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2019-2023. La tarde de ayer, la señora fiscal visitó la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente y sostuvo una reunión de trabajo con el fiscal de sección, Johnny Morales. Asimismo, visitó la Fiscalía de Delitos Administrativos y se reunió con el fiscal de sección, Edwin Marroquín. La Fiscalía de Distrito Metropolitano investiga casos de estafa relacionados con couriers. De diciembre de 2019 a la fecha se han reportado 130 casos en esta modalidad. Según la Fiscalía, personas en Guatemala reciben mensajes de perfiles de familiares que reciben en el extranjero, indicando que enviaron en conviendas o que por COVID no realizaron viaje, pero sus maletas sí vienen para el país. De esa manera acceden a los datos de las víctimas, que luego son contactados por supuestos empleados de couriers, que les piden un pago por lo supuestamente mandado, con la excusa de sobrepeso o pago de impuestos. En esta última modalidad envían documentos con logos oficiales falsos y les amenazan incluso con demandas, logrando exigir más dinero.